bueno buenas tardes a nuestros compañeros del campo ya estamos a primero de enero 2023 hace días nos comentó un compañero del campo juan quiñones sobre su sembradora fama también igual a la de nosotros es el 20 cero labranza nos decía que está teniendo unos problemas con la distancia de los granos y la dosificación como ya tenía que darle mantenimiento a la sembradora porque este le está ocupando un buen rato y no le ha engrasado de los valeros aproveché de una vez y le vamos a dar este seguimiento a la duda de que tiene nuestro compañero y ya estuvimos revisando y en cuanto a la cuestión que comentas sobre sobre los platos digo sobre los discos que dices que la semilla se queda entre los discos ya estuve viendo pasamos a desarmar la máquina ya quitamos el plato le avanzamos porque este es un poco laborioso esto tenemos un poco aquí el desorden pero nos agarraron las prisas un poquito mañana tenemos actividad de chapoleo ya estuvimos revisando quitamos el la tuerca que va aquí una tuerca de seguridad para empezar quitamos la tapita esta tapita lleva tres tornillos estaba aquí en esta tapita va aquí metido ya sus tres tornillos quita los tornillos después vas a encontrar esta tuerca tuerca de seguridad le metimos un dado por el lado no no sé cuál pero también usamos la llave de ruedas pero esta se quita fácil no hay problema con esto después de esto se me hizo más fácil quitar los tornillos que agarran el plato que agarran el disco a esto quité los tornillos aflojamos el disco después metimos aquí el desarmador para quitar el disco ya con estos lo tuvimos que estar dando unos golpes moviendo los desarmadores para al lado de lado metimos uno por aquí otro por acá uno por aquí otro por acá hacemos palanca y sale esto al momento de salir esto que notamos bueno esto lo saco con este se le dan unos golpes en el centro con esto de preferencia para que no se maltrate el valero mucho o si quieren usar algún tubo o algo que les quede mejor pues lo meten aquí le dan sus golpes y sal el número de valero el número de valero es 6304 y si no también viene en el manual con el manual también pido este yo los valeros es lo consiguen en cualquier refaccionario si les preguntan para que ustedes digan nomás que es un encargo porque luego dice uno es este es para una sembradora y ya te empiezan a decir no este de nodo tengo que mejor nomás digan este es para un encargo y no sé para qué será pero es la numeración por si no lo llevan pues ya con la pura numeración lo hacen este que descubrimos al momento de quitar nuestro valero el valero ha metido aquí le quite la tapa porque voy a engrasar esto todavía me sirve a mí para mis actividades lo que menos quiero ahorita desgastar ya ven que no voy a meter este político ahorita ahorita vamos a ver nomás lo de la duda de nuestro compañero qué pasó aquí que notamos el básago este que va aquí también lleva uno de este lado los básicos de estos están desfasados de que lado de este lado el que agarra este va acá este estos dos están desfasados hay uno que está más enfrente y más arriba el de aquel lado está más atrás y más abajo que se logra con esto bueno antes de pasar a la demostración vamos a ver este valero de este este plato también este disco también trae su valero como podrán ver también pero miren el movimiento que tiene ese movimiento se debe a que nuestro valero miren cómo está todo el movimiento que tiene este pequeño movimiento ya la larga con el disco puede variar mucho son casi pues creo que unos 5 centímetros tal vez lo que hace que se mueva el plato hacia abajo también puede que se mueva hacia arriba ahorita está más pegado pero miren aquí si se ve más miren todo el juego que tiene nuestro valero pero así hemos andado trabajando este tubo este tubo también da lata a veces si algún tronco o piedra o algo topa en este tubo que es por donde baja la semilla aquí está por aquí está ahorita lo vamos a mostrar este tubo ya me ha dado lata a veces está un poco cerrado de aquí abajo cuando está cerrado de aquí abajo puede que se atoren uno o dos granos y no lo suelten donde deben de caer tal vez lo suelten más adelante cuando brinque o algo la nuestra máquina va a soltar del grano entonces que hay que hacer con un desarmado lo meten aquí abajo y le abre un poquito a modo de equilibrio los dos discos porque si no se también puede rozar como podrán ver aquí aquí ya está rozando porque nuestro valero ya tiene juego ya tener juego puede que se estén pegando los platos mucho el de este lado no está topando pero el de este lado sí entonces esa puede ser una causa de que tu semilla no esté quedando a la misma distancia entonces métele aquí un desarmador y abre un poco y si puedes lija el tubo a veces lijar el tubo también ayuda bueno pues si entonces este tienes que alijar este tubo por dentro hasta donde puedas a lo mejor tienes alguna lija por ahí que se alarga le metes la lija y le quitas el óxido que tenga por dentro pero eso sí es muy importante abrir un poco el tubo el tubo se porque se hace así o sea es porque tiene óxido por dentro puede ser una de las razones haya una otra razón por el óxido por eso hay que dejar que corra bien aquí el maíz a veces queda atorado ya me han pasado entonces a lo mejor lo más sería lo mejor lijar sería un poquito mejor porque si lo quieres abrir con un desarmador como dices se pueden pegar los platos los discos perdón sí pero a veces pegan aquí algunas cosas y lo cierran entonces aquí hay que estar bien seguros de que está corriendo bien el maíz a ver otra cosa acá aquí tengo un plato con con sorgo porque es lo que estaba utilizando y no tengo así mucho maíz híbrido ahorita en el sorgo este no hay mucha precisión porque a veces pueden caer hasta tres granos en un solo un solo orificio que hay dos había más pero ahorita le golpeé y se cayó aquí este caen a veces hasta tres granos en un solo orificio o puede que quede uno y aquí varía mucho con el sorgo aquí está el orificio que les digo ahí se ve hasta abajo ahí es por donde va saliendo hacia el tubo que nos acabas de decir que se tiene que lijar en caso de que esté tapado a veces ese tubo también se tapa tiene óxido también si de preferencia hay que dejar eso como éste ya tiene aquí suciedad aquí ya le deben que limpiar en estos días pero más bien es hasta abajo donde siempre está toda la semilla bueno éste estaba estaba viendo aquí puse el balero aquí se ve el juego que tiene entonces este este juego puede hacer que nuestros platos nuestros discos este varían mucho la distancia entonces es lo que puede estar pasando con su máquina tal vez su balero tiene mucho juego y por eso le está agarrando la semilla otra cosa que se me estaba pasando es que esta tapa esta estaba aquí parece que va así no me acuerdo bien ahorita pero la cuestión que va por aquí sí va aquí mismo ahí está esa ruedita ayuda a dosificar el día que la destapé para medio limpiarla me di cuenta que todo esto estaba lleno de sorgo entonces esto no estaba trabajando ahorita todavía tiene unas cuantas aquí pero ese día estaba lleno todo esto entonces esto no estuvo dosificando mientras estuve trabajando no sé desde cuándo habrá empezado desde qué momento de nuestra siembra habrá empezado me imagino que fue después de qué de que ya terminamos la última parte en un lugar como de media hectárea una hectárea ahí cambié los platos otra vez porque había sembrado maíz antes este entonces puse estos pero revisé y eso estaba bien y ahora que la quité esto estaba todo atascado desde aquí hasta acá de sorgo entonces no estuvo trabajando al no trabajar no dosifica puede que estuviera pasando muchas semillas pero como no estuve revisando la dosificación en cada vuelta este pues no no este no le puse mucha atención a eso porque como quieres sorgo y necesito este en ese lugar necesito que salga una buena cantidad de semillas así que esto no me afectaría mucho pero a lo mejor en el maíz si puede afectar porque también puede estar este a veces me quiebra el maíz si se atasca esto quiebra el maíz y acá en la cuestión de ustedes a lo mejor este con su maíz híbrido puede que esto esté a lo mejor no esté trabajando tendría que revisar esto a ver si está trabajando bien esta ruedita si está muellando y todo esto a lo mejor también no le está dosificando bien mi sembradora cuando la trabajamos bueno esto este también hay que saber este hay que poner mucha atención a la hora de ponerlo porque si uno lo pone como a veces ya ha sucedido cuando a veces la presto esta la ponen al revés lo ponen así como quien dice lo ponen hacia acá entonces esto no está dosificando y luego a veces me dicen no es que tu máquina no está mandando las semillas que deben de ser ya voy y la reviso y esto está mal puesto esto tiene que ir para acá para que esta parte esté trabajando y dosifique bien este también pues le digo tiene que revisar esto a lo mejor esto está pegado o esto a lo mejor está puesto para otro lado quien sabe ya sería cuestión de que usted nos dijera y pues le digo creo que este creo que este todo y pues este ahí nos dice a ver cómo le fue con su máquina si tiene otra duda pues nos avisa y bueno ahora vamos acá este encontré un balero este no es el de aquí es otro va en otro lugar como les digo el balero este tiene mucho juego aquí se ve ya los balines ya están muy flojos ya es demasiado el juego que tiene pero para mí todavía sirve no quiero gastarlo quiero acabar hasta que dé todo lo que se pueda este es un balero nuevo este no tiene nada de juego este no tiene nada de juego entonces al no tener nada de juego este plat esto no va a vacilar como está vacilando ahorita la los discos entonces si ponemos esto va a quedar fijo no va así va a quedar fijo donde lo pongamos ahí se va a quedar no va a estar jugando ni hacia acá ni hacia allá ni para ningún lado con este si va a jugar un si juega un poco tiene su juego lástima que no tenga algún perno que le quede bien aquí sino para ponerlo pero pues tiene su juego entonces que es lo que puede estar pasando se supone que los discos van así van así están desfasados bueno así entonces los discos van a rodar no son a la misma distancia son uno más arriba que otro y no está pero a la hora de bajar la máquina los dos van a quedar clavados en la tierra pero van a quedar desfasados pero va a quedar una carretera en medio donde va a quedar el grano de maíz el grano de maíz va a quedar así se supone que tienen que quedar así más o menos pues tienen que quedar parados creo que dice el manual pero va a quedar así va a quedar libre entonces los discos van a seguir corriendo y el grano se va a quedar ahí en el lugar donde caiga y se va a quedar pero me imagino que los discos los discos de este compañero lo que están haciendo es que tal vez tenga juego el valero de él los valeros de él entonces al tener juego los dos discos se emparejan y tal vez están juntando abajo al momento de juntarse van a aventar la semilla a la hora de rodar porque estos ruedan entonces van a aventar la semilla y no va a quedar en el lugar donde cayó no va a quedar lo van a aventar hacia otro lado y por eso tal vez se está sacando tu maíz de la tierra otra cuestión o se está pegando o no se está quedando ahí otra cuestión es este es el maíz criollo ese maíz híbrido lo entramos por ahí para el maíz híbrido uso unos este maíz este plano me parece casi no uso maíz híbrido para el maíz plano tengo varios platos tengo este tengo este negro tengo este o tengo este para el maíz plano para el maíz este bola es este y es este como podrán ver son diferentes son diferentes las aberturas una es más grande que la otra ahí se ve y aquí también entonces lo que pasa es que si uno a veces no ocupa el plato que es puede que se atore aquí la semilla en estos lugares puede que se atore o puede que pase semillas de más si es muy grande la abertura va a estar aventando dos semillas tal vez si es muy chica puede que se atore y no caiga la semilla por eso hay que escoger muy bien el plato pero me imagino que ese no tal vez ese no es el problema acá vamos a ver cómo trabajan los discos de este lado aquí se puede ver cómo están desfasados los discos un disco atrás otro disco adelante y aquí se ve la abertura que queda aquí la sembradora está está apoyada abajo así que pueden ver cómo está cómo trabajaría este en el terreno así debe de quedar para que el maíz para que el maíz este quede libre quede libre a la hora de de ser sembrado y pues creo que eso sería este pues la explicación que tengo que el valero su valero de los discos estos los discos sembradores no está trabajando como debe de ser tal vez tenga mucho juego es lo más probable no este porque esta solamente es una tasa eso no tiene nada que ver y los discos tampoco no creo que estén muy desgastados como para que queden a la misma distancia como quiera tendrían que irse desgastando a la misma velocidad uno y otro y como quiera deberían de quedar desfasados así que me imagino que el problema es el valero por eso le está sacando su maíz si tiene alguna duda o algo háganoslo saber en los comentarios y aprovecharemos que la máquina va a estar desarmándonos a veces una semana en lo que la arreglo en graso y tal vez le doy una pintadita si tiene alguna duda háganoslo saber en los comentarios y estaremos atendiendo a su inquietud bueno hasta luego hasta luego Gracias.